Hola, esta es un audio guía hecha por Villaner, Muñoz, Manfredi, Rivarola y el que los acompañara durante el video, identidad comencemos. Hoy les vengo a contar sobre lo que me pareció más importante del museo de antropología, y es la identidad, ya que nos dice que o quienes somos, mediante los rasgos que nos distinguen de otras personas, ojo, eh, que no me refiero a que como nos veamos, o lo que sintamos esté mal, sino que todas las personas con su cuerpo, gustos o creencias está bien. Ahora les dejo con mi compañero Manfredi, él nos contará lo que nos contaron en la primera sala. Alrededor del año 90, se empieza a ver con otra mirada de quién éramos nosotros, donde el Estado hizo cómo identificar quién eran sus pueblos originarios y darle derecho de territorio, de educación y política. Las comunidades que no son reconocidas hoy en día, no tienen derechos ni personalidad jurídica, y no teniendo esto, no pueden reclamar en los museos los restos humanos de personas de su tribu. Muchas gracias Manfredi, por contarnos la sala mensajes de identidad, ahora mi compañero Muñoz nos contará lo que escuchamos en la segunda sala llamada rituales. La Pachamama es un ritual en el que se adora la tierra, dándole ofrendas como comida podrida, cocinada y cruda. Este ritual se hace siempre de a dos, porque la vida o la creencia son duales. Por eso no es solo un compartir con la tierra, sino también un compartir con nosotros. El Ekeko. Es un muñeco en el que recibís sin saber quién te lo dio, y le tenés que hacer regalos y él te los va a devolver en grande. Por eso, es un dar y recibir. Muchas gracias, ojalá me regalen un Ekeko. Bueno, vamos con la última sala llamada Rituales Funerarios, patrocinada por mi compañero Willner. Esta sala habla de identidad, y cómo se construyó esa identidad, cómo nos diferenciamos con otras tribus, personas. Por ejemplo, dos tribus que tienen la misma técnica de hacer una manta por los colores, los dibujos no significan lo mismo, entonces eso lo hace diferentes entre sí. Genial, me pregunto qué clases de técnicas usaría, bueno esto es todo lo que vimos en el museo sobre la identidad, luego de visitar el museo fuimos a Los Capuchinos, pero no a tomar sino a la iglesia, de ella nos contará mi amigo Rivarola. La iglesia del Sagrado Corazón, también conocida como la iglesia de Los Capuchinos, está ubicada en la ciudad de Córdoba, Argentina, en la intersección de las calles de Buenos Aires y Obispo de Oro. La iglesia de Los Capuchinos pertenece a la Orden Franciscana y fue elegida como primera barabilla artificial de la ciudad. Su construcción comenzó en el año 1926 y fue finalizada en 1934. En el año 1911 llegan a la ciudad de Córdoba los primeros misioneros capuchinos, los cuales se distinguían por el uso de capuchas o capas en un principio. Estos vivían en pequeñas casas y atendían en la parroquia de las Hermanas del Buen Pastor. En 1926 comienza la construcción de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, mejor conocida por los vecinos del barrio como la iglesia de Los Capuchinos. El nombre original de la iglesia de Los Capuchinos es la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Este nombre se debe a que la construyeron con su aguja gótica perforando el cielo. El nombre del Sagrado Corazón de Jesús es la iglesia católica. Muchas gracias Rivarola, una pena que justo haya cerrado la iglesia pero bueno, ahora yo contaré la última parte que es el centro turístico del El Paseo del Buen Pastor o Paseo Cultural del Buen Pastor. Es un centro cultural recreativo y comercial ubicado en el corazón del barrio de Nueva Córdoba, Avenida Hipólito y Ligoyen en la ciudad de Córdoba, Argentina. Fue inaugurado en el año 2007 por el gobernador de la Sota. Durante casi 100 años este lugar funcionó como asilo y cárcel de mujeres. En el año 1888, un grupo de religiosas francesas pertenecientes a la congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, crean el taller de la Sagrada Familia en donde protegían y educaban niñas pobres y huérfanas. Al llegar al 2000, la capilla se desacraliza, y fue restaurada para rescatar tanto su planta en cruz griega, como las pinturas, murales y cuadros de artistas. Luego, después de años de abandono, la provincia de Córdoba en agosto de 2002 anunció la aprobación de un proyecto reciclado para los 10.000 metros cuadrados del solar. El proyecto fue supervisado por la agencia Córdoba Cultura y fue realizado por la Dirección Provincial de Arquitectura. Bueno, gracias por escuchar esta breve audioguía del museo, la Iglesia de los Capuchinos, y el Centro Turístico del Buen Pastor, un saludo, de su amigo La Identidad, y hasta la próxima.